Aquí vamos de nuevo, sus amigos de siempre, los contrabandistas Todos a bailar A la pista muchachos Contrabandeando la música Y sigue el ritmo Si señor Y es el cargamento musical Hoy para ti Eso bebé, alócate Bailando, bailando Mano arriba, mano arriba, mano arriba, todo mundo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina